El Ayuntamiento de Almoradí vuelve a contar con el Colegio de Enfermería de Alicante para educar en salud a sus vecinos. En este caso, la organización sigue con la formación para docentes con el fin de prevenir casos positivos de COVID-19 en las aulas. Una formación que imparte caridad soriano y que gira en torno a la infografía que ha realizado la Asociación Española de Enfermería Escolar. ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar para mejorar en esta situación de COVID, para evitar los contagios y para, en el caso que se detecte un caso, cómo actuar dentro del colegio, qué circuito seguir... Es un pueblo más que se suma a esta iniciativa del Colegio de Enfermería y creemos que, al final, poco a poco, los ayuntamientos se van copiando, las buenas ideas se van copiando. Entonces, es importante que Almoradí, aquí en la Vega Baja, sirva de ejemplo para que le sigan otros ayuntamientos de la zona. En Almoradí hay cinco colegios y dos institutos para los cerca de 5.000 alumnos en edad escolar que tiene el municipio, cifras que, sin duda, hacen necesaria una formación para los profesores que precisan de herramientas para prevenir, localizar y actuar ante el coronavirus. Cuando empezó este curso, la concejal de Educación ha contactado con el Colegio de Enfermería para ofrecer ese contacto, esa proximidad a los sanitarios, acercarla a esos coles para que los profesores, padres, alumnos se sientan seguros y sepan qué tienen que hacer, pero con certeza. De lo que no cabe duda es que Enfermería es un aval en conocimientos y del cuidado de la población. Tan importante es que aprendan las letras y que aprendan a sumar y restar en esta vida como que aprendan educación sanitaria, hábitos de vida saludables. Entonces, ahí está la base y por el cual hace ya más de 20 años que desde el Colegio de Enfermería hemos querido implantar la figura de la enfermera escolar dentro del colegio. Actuar en aquellas situaciones de urgencia o emergencia que puede subir en un aula, de la atención a los crónicos, pero puede hacer toda una labor educativa con respecto a cosas tan importantes como es la alimentación, el ejercicio, cómo nos debemos de comportar con los demás, en sexualidad, en igualdad. Hay un campo muy enorme para poder hacer desde el colegio con cada uno de los alumnos, dependiendo de la edad que tenga. Somos la profesión que siempre está ahí, que más allá del dinero siempre estamos con la gente que nos necesita. Creo que es muy importante la colaboración en estos momentos de un sector tan importante para un municipio como Almoradí, ponerlos en contacto, dirigidos, formados por el Colegio de Enfermería, en este caso, que está haciendo esa formación del coronavirus en las aulas. La enfermería está luchando contra este virus desde primera línea de batalla, segunda y siguientes filas, pero en cualquiera de ellas, en todas, no decae en transmitir un mensaje, y es que esto lo tenemos que parar todos unidos. Para hacer toda una labor de educación para...